La luz de la cumbia Cuando te conocí Yo me enamoré de ti Por primera vez En la vida soy feliz Y ahora que te tengo a mi lado Soy el hombre más afortunado Quiérame, ámame con locura Estrégame tu amor Necesito tu calor Eres lo mejor Que a mi corazón llegó Solo tu amor Eres la dueña de mi amor Siempre te amaré Toda la vida corazón Y esa luz va Hasta por ahorita la bella Para Producciones Yoga Grupo La luz de la cumbia Cuando te conocí Yo me enamoré de ti Por primera vez En la vida soy feliz Y ahora que te tengo a mi lado Soy el hombre más afortunado Quiérame, ámame con locura Estrégame tu amor Necesito tu amor Necesito tu calor Eres lo mejor Que a mi corazón llegó Solo tu amor Es la dueña de mi amor Siempre te amaré Toda la vida corazón Toda la vida corazón Grupo La luz de la cumbia La luz de la cumbia